Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la agenda de este día. A continuación tenemos un tutorial, cómo hacer una buena ingeniería de tráfico en un IXP. Nos acompañan Eduardo Morales, Antonio Moreiras, Tiago Nakamura, Wonderson Modesto da Silva, Lucas da Silva. Le pedimos por favor, si pueden subir. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Wonderson, junto con Lucas, Eduardo y Tiago. Volvimos. Estuvimos aquí el lunes, el día de los tutoriales. Y hoy estamos aquí una vez más. Quería agradecer la invitación de la CNIC. Y hoy vamos a hablar un poco sobre cómo hacer una buena ingeniería de tráfico en un IXP. ¿Cómo se pudieron dar cuenta? Vamos a hablar en portugués. Así que si necesitan, todavía tienen tiempo de ir a recoger un receptor para interpretación simultánea y elegir el idioma de preferencia. Vamos a empezar hablando sobre cómo hacer una buena ingeniería de tráfico en un IXP. Antes de empezar, quisiéramos volver un poco. Aquí no podemos rezar la misa, hacer la oración para todo lo que ya se convirtieron. Sabemos que esta es una comunidad técnica. Entonces, muchos de ustedes ya saben lo que es un IXP, el funcionamiento de los IXP, no solo el IXP, pero vamos a hablar un poco, presentar lo que es un IXP para quien no tiene tanto dominio sobre el tema, qué es VGP, cómo utilizar el VGP, el protocolo VGP para hacer ingeniería de tráfico. Quien está siguiéndonos desde su casa, también podrá aprender un poco. Vamos a hacer una breve revisión para entrar, de hecho, en el tema del día, que es cómo hacer una buena ingeniería de tráfico. Entonces, aquí empezamos. Lo primero que tenemos que recordar es lo siguiente. Internet está formada por diversas redes que están conectadas. El término técnico con el que lo llamamos son los AS o sistemas autónomos. Entonces, se toma la sigla y tenemos los AS. Los AS o sistemas autónomos necesitan relacionarse, necesitan conectarse con otros sistemas autónomos y podemos hablar de dos relaciones principales que vamos a mencionar. El primero es el del tránsito. Cuando se relaciona por tránsito con otro AS, quiere decir que le brinda un camino al AS para acceder a toda la Internet, a ese cliente. Se puede conectar a todas las demás redes de Internet, todos los demás sistemas autónomos. Entonces, se le brinda tránsito, o sea, un camino para que logre encontrar ese determinado contenido al que está deseando acceder. Otra relación que conocemos es la que denominamos peering, que es la relación donde un determinado sistema autónomo va a intercambiar tráfico con el otro, le va a dar acceso a todas sus redes propias. O sea, se brinda a sus clientes el acceso a los contenidos, pero no se les enseña el camino, no se los lleva a Internet, solo se conversa con ellos y se conoce todo lo que está en la infraestructura de ese AS, y viceversa. Entonces, lo que decimos en general es que cuando tenemos una relación de tránsito, es una relación que se paga. Yo debo pagar para tener tránsito, para obtener un camino para acceder a Internet. Cuando hacemos una relación de peering, ese pago en general involucra un consenso, un acuerdo mutuo entre las partes, en este caso dos AS, que creen que va a ser bueno que eso suceda. Entonces, en general no involucra algo financiero cuando hablamos de peering en Internet. Aquí entramos, o sea, en general, sabemos que en general es inviable. Tenemos prácticamente más de 100.000 sistemas autónomos. Entonces, es imposible que estemos conectados directamente a cada una de las redes en Internet. No es viable que lo hagamos. Como podemos ver así, en el ejemplo tenemos el AS 38, que es esta primera nube arriba. Ese es el primer sistema autónomo. Y si él desea conversar con cualquiera de estos AS, debe hacer una conexión, relacionarse con cada uno de ellos. Entonces, ¿será viable hacerlo? Es la primera consideración que debemos hacer cuando hay más de 100.000 redes de sistemas autónomos distribuidos en Internet. Además de los temas geográficos, también vamos a encontrar los costos de los enlaces para hacerlo. No es viable que suceda. Lo que puede suceder, y aquí ya vamos a empezar a hablar de los Internet Exchange. El Internet Exchange, o IEX, un punto de intercambio de tráfico, permite que ustedes se conecten a un punto central donde van a conseguir estar conectados directamente a todos los demás AS. Entonces, el AS 38 no precisa mandar un cable, un enlace al 37, al 42, al 41, al 40, ni al 39. Se conecta directamente en un punto, en este caso el IEX, y todos los demás AS se conectan al mismo punto. Y de ese modo logran la conexión directa en capa 2, en la capa de enlace, y no es necesario que ocurra ese problema de los costos de pasar un enlace a cada sistema autónomo. Aquí vamos a entrar a lo que es el Internet Exchange, al punto de intercambio de tráfico. También se conoce como, bueno, es Internet Exchange Point o punto de intercambio de tráfico. Tenemos esta estructura, no solo en Brasil, sino en otros países, donde los sistemas autónomos pueden conectarse e intercambiar tráfico directamente con otros sistemas autónomos sin necesidad de estar directamente conectados, sin necesitar pasar un cable, un enlace de un AS para todos los demás AS. Entonces está ese punto central que va a facilitar eso y va a evitar que tengamos conexiones menores directas con todo lo que están allí en ese punto de intercambio de tráfico. Volviendo al ejemplo, tenemos el AS38 que necesita comunicarse con el AS42. La primera nube de la izquierda necesita comunicarse con la vecina 42. Cuando tenemos una relación de tránsito, en el caso de que 38 tenga relación de tránsito con 39, se puede hacer porque el AS39 brinda un camino para Internet, pero en compensación esto no es directo. Todos los paquetes, todo el tráfico que necesitas enviarle al AS42, deberá pasar por el 39, luego por el 40 y también por el 41 para recién llegar a su destino final, que es el AS42. Entonces el paquete va a pasar por algunas redes intermediarias. Cuando tenemos un punto de intercambio de tráfico, donde todos los AS están conectados a ese punto, entonces el AS38 puede mandar paquetes directamente al AS42 sin pasar por ninguna red intermediaria. Y eso está bueno y es lo que intentamos hacer o buscamos hacer. En cuanto al IXBR, tiene cobertura metropolitana, regional y buscamos fomentar la región, interconectar los sistemas autónomos de la región, de modo que todo lo que esté allí en la proximidad se conecte con latencia menor en la velocidad. Y algo que siempre sucede cuando hacemos cursos, cuando hablamos sobre los puntos de intercambio de tráfico, es que en Brasil sucede que la gente dice, o sea, piensan que los AS, los IX en ciudades distintas están conectados. Entonces, que NICBR, por ejemplo, que es la organización que se ocupa aquí del IX, que estamos conectando a cada uno de los IX, pero no es así. Un punto de intercambio de tráfico que está en la ciudad de San Pablo no está conectado directamente con el punto de intercambio de tráfico de Río de Janeiro o de cualquier otra ciudad de Brasil. NICBR no pretende hacer eso. Hay otros AS que pueden estar en dos PTTs distintos o incluso conectarlos a PTTs diferentes o IXP diferentes, pero ellos no están conectados entre sí. Y aquí les presentamos la estructura del IXBR de San Pablo, que es el más grande que hay en Brasil. Y aquí podemos ver todos los demás participantes de este IX. Entiendan allí a cada uno como un data center, que los denominamos PICS, puntos de conexión, donde todos los que necesitan conectarse al IX van a tener que conectarse a uno de esos puntos. Y esa es la estructura. Lo que mostramos en general, para que lo entiendan, como un gran switch. O sea, ustedes van a tener varios data centers conectados, en capa 2, con un gran switch. Y todos los que necesitan, los que desean conectarse al IX van a conversar con uno de esos data centers para que se puedan acceder a todos los participantes del IX allí. Ahora vamos avanzando y vemos el tema de los caminos que les señalé al comienzo. Entonces, ustedes precisan conocer los caminos, cómo llegar a Internet y cómo logramos hacerlos, Lucas. Ahora sí. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Quiero agradecer principalmente la invitación de la ACNIC para que podamos hablar aquí sobre IXBR. No solo IXBR, pero la estructura de IX como un todo. Creo que necesito el botoncito para cambiar las diapositivas. Aquí mi compañero comentó un poco cómo funciona la infraestructura de IX, pero no hay cómo conversar sobre Internet Exchange sin hablar de BGP, porque los IX son parte de Internet. Y para conectar un IX, para intercambiar información con otros sistemas autónomos, hoy tenemos el protocolo BGP que se ocupa de eso. El protocolo BGP es muy sencillo en su funcionamiento. Él lleva información sobre los prefijos, los caminos a donde se puede transitar hasta llegar a ese prefijo, y dos sistemas autónomos se conectan a través del BGP para hacer ese intercambio. Ahora, sabemos que en Internet no existe un solo camino para un determinado destino, del mismo modo que en la vida real, cuando nos perdemos en el auto y queremos llegar a un local, usamos el GPS. El GPS va a calcular el mejor camino, va a tener en cuenta el tránsito, si hay obras, si hay accidentes. Y el BGP también tiene algunas características que ayudan a elegir el mejor camino, así como a influir en el mejor camino, porque si dejan que el BGP elija por ustedes, muchas veces no va a elegir el camino ideal en esa situación. Entonces, tiene los atributos de BGP. Muchos de los atributos que se utilizan en esa ingeniería de tráfico, pero algunos son tan solo informativos. Ellos llevan alguna información que podemos o no utilizar. Es importante que antes de que se empiece a hacer una gestión de redes usando BGP, conocer esos atributos y cuál es el equipo que está utilizándose. Aquí tenemos esta lista de atributos de BGP. Y ustedes van a ver en esta parte azul, son los que son muy conocidos, atributos que normalmente estarán allí dentro del equipo porque son atributos obligatorios de que estén en la implementación de BGP. Pero hay también atributos optativos, o sea, no es necesario que estén en el equipo, no van a reconocerse, no los va a reconocer toda la implementación de BGP. Si ustedes conocen los atributos que tienen a disposición para gestionar su tráfico, es más fácil hacerlo. Entonces, la primera parte son los bien conocidos. Van a estar en todas las implementaciones de BGP y están divididos en dos. Los obligatorios, que siempre van a estar en las actualizaciones de BGP. Siempre se espera recibir esos atributos cuando se cierra una sesión de BGP. Y están los opcionales, que no están en todas las actualizaciones. Entonces, en los obligatorios tenemos a S-Path, el Next Hub y el Origin. Y los otros son Local Preference y Atomic Aggregate. Luego tenemos los optativos. Son optativos, como dije. Entonces, puede ser que una sesión de BGP que se cierre, o el equipo que está utilizando, no los tenga. Entonces, están los transitivos y los no transitivos. Transitivos son los atributos que pueden ser enviados hacia adelante. O sea, reenviados. Se recibe el atributo, se reenvía un peer con el que está comunicándose, va hacia otro sistema autónomo. Y los no transitivos son los que se reciben, pero no se reenvían a nadie. Y uno de los atributos más conocidos es el de la S-Path. Que no es ni más ni menos que el camino que hay que recorrer a través de Internet para llegar al destino. No podemos confundir el ASPath con los saltos que hacemos en los routers. El ASPath va a almacenarse en algunos, en qué sistemas autónomos hay que transitar para llegar al destino. Bueno, con esa información BGP, elige qué camino va a tomar. Entonces, si tiene el mismo destino, un camino tiene cinco AS en la mitad del camino y el otro solo tiene dos, él siempre va a tomar ese que es más corto porque va a pasar por menos sistemas autónomos. Y se puede manipular esto repitiendo varias veces con prepend, donde se hace que el camino sea, vamos a ver que el enlace de salida para Internet sea el preferido. Y entonces, aunque hay dos caminos de salida hacia Internet con dos tráficos diferentes, pero yo puse un prepend aquí que triplica mi sistema autónomo. Mi ASN se repite tres veces, entonces va a preferir utilizar el otro. Otro atributo que se utiliza mucho es necesario, otro atributo es necesario cuando hay dos enlaces de salida y se quiere elegir un enlace principal y otro de backup que se quiere manipular cómo se va a utilizar esos enlaces. Entonces, se aumenta el valor de hasta la... Iba a preferir uno u otro link. Y entonces, tenemos que ver que eso no funciona para ese caso. Tenemos dos salidas con un sistema autónomo. Otro atributo que es importante hablar y va a aparecer después en nuestra presentación es el local preference, que va a tener influencia allí en el tráfico de salida. Y el local preference es muy conocido, pero no es obligatorio. Entonces, con seguridad vas a tener el local preference en tu implementación de BGP y sin embargo, no va en todas las actualizaciones. Puede utilizarlo o no. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez que ya conocemos los atributos y ya sabemos más o menos cómo funcionan, vamos a considerar algunos escenarios en los cuales podemos aplicar esto para tomar una mejor decisión del camino dentro de Internet. Y Eduardo les va a explicar eso. Bien, hablando un poco de los escenarios, me parece que sería interesante entender cómo funcionan los atributos, porque queremos ver la aplicación de estos atributos dentro de un Internet Exchange, un punto de intercambio. Para entenderlo un poco mejor, después vamos a ver algunos escenarios más complejos y tenemos que entender. Tenemos el IX, que es una conjunción de conexiones entre sistemas autónomos. Y hay algo interesante de decir que cuando trabajamos con IX, principalmente la forma que lo trabajamos en XBR, tenemos un servidor de rutas. Entonces, tenemos una conexión con un servidor de rutas y va a replicar con otros participantes, pero no va a cambiar en el medio del camino. Entonces, es transparente al momento de intercambiar tráfico. Entonces, se empieza a cambiar directamente sin pasar por el servidor de rutas. Pasa directamente por el switch. Entonces, en teoría, el IX permite que los sistemas autónomos se conecten de forma directa. Entonces, de manera natural, nos permite tener un camino menor de sistemas autónomos. Y ese es uno de los atributos que comentábamos con Lucas. Entonces, tenemos un camino de sistema autónomo más corto. Por ejemplo, tenemos el AS4, que indica la ruta dentro del IX y fuera del IX. Cuando lo estamos anunciando fuera del IX para su tránsito, por ejemplo, con el AS3, luego lo llevará a internet y puede hacer que esa ruta después pase a otros participantes del IX por otros caminos. Entonces, considerando el ejemplo del AS1, está recibiendo esa ruta del AS4 a través de internet que tiene un camino mayor que el IX que está allí solamente con el AS que lo anunció. Por ende, de forma natural, si no hay ninguna influencia de tráfico que sea nítida en la que el AS1 quiera, por ejemplo, mejorar el local preference, Entonces, el tráfico va a pasar dentro del IX, digamos, porque ya está directamente conectado. Entonces, conectarlo al IX ya lo deja más cerca, incluso sin tener que generar mucha ingeniería de tráfico. Y el tráfico tratará de pasar por allí. Tanto lo que hacemos respecto al tráfico entrante, donde estamos divulgando la ruta, pero también al contrario, cuando se reciben las rutas. Así que los otros participantes que le están informando esa ruta al IX también estarán más cerca. Entonces, el AS1 está transmitiendo a internet, recibe esa ruta por otro camino dentro del IX, que son estas flechas de color verde. Y podemos ver que dentro del IX es un camino más corto, tiene solamente un salto, pero si fuera por fuera del IX, tiene más de un salto. Así que naturalmente, el tráfico de salida pasa por el IX también. Así que a veces, al hacer conexiones IX, nos estamos evitando ajustar atributos porque ya tenemos una preferencia debido a un camino más corto. Entonces, esos son los comentarios que tenemos que tener en cuenta respecto a las diferencias cuando nos conectamos con el IX. Y luego vamos a mencionar cómo sucede cuando estamos conectados a varios internet exchange. Y veremos cómo será la preferencia, si elegirá uno u otro. Y qué tipos de atributos tendremos que alterar para influir nuestro tráfico. Así que naturalmente, sin tratar de ajustar mucho los atributos, estamos dentro del IX y de todo el contenido que está allí dentro. Con esos datos, sabemos que hay un atributo muy importante del BGP, que son las communities, las comunidades. Hay algunos escenarios en los que si utilizamos solamente algunos padrones del BGP sin las comunidades, se puede trabajar con la ingeniería de tráfico. Pero hay algunas situaciones complejas y algunas topologías más complejas en que el uso de las comunidades ayudará a automatizar la infraestructura y también a tomar decisiones de una forma más rápida. Primero entendamos de qué se tratan las comunidades. Es un atributo transitivo y opcional dentro del BGP. Y se trata de un sello, como si fuera un sello que vinculamos a una ruta. Ese sello tiene diferentes objetivos. Puede ser solamente un sello de marcado para verificar una ruta. Puede ser un sello porque hicimos un acuerdo previo con otro sistema autónomo. Entonces, si recibimos una ruta con ese sello, tenemos una acción y estamos influyendo, ¿cómo será recibida esa ruta? Por ejemplo, como cuando ustedes despachan algo, una encomienda, por ejemplo, y le colocan una etiqueta de frágil. Incluso cuando no te conocen, ya saben que el contenido será frágil y que tendrán que tener cuidado al manipularlo. Lo mismo si recibimos una ruta sin información adicional, la vamos a tratar de una forma. Pero si tenemos una comunidad vinculada a esa ruta, dependiendo de lo que se acordó previamente, vamos a tratar esa ruta de una forma diferente. Y hoy en día existen tres tipos de comunidades. Estándar, extendidas y grandes. Las estándar, digamos, son las estándares totalmente. Y fueron creadas en 1996. Tienen dos campos de 16 bits, lo que suma un total de 32 bits. Y por lo general, incluimos nuestro número de AS y el número de la comunidad que identificará a esta comunidad. Pero hubo un problema. Sabemos que Internet no para de crecer y llegó un momento en el que ya no existía esto, lo mismo que ha sucedido con IPv4. Ya no existía espacio para los sistemas autónomos que tenían de 16 bits hasta 65.01535. Entonces, se crearon los sistemas autónomos con números de 32 bits. Pero solamente tenemos 16 bits para identificar nuestro sistema autónomo en las comunidades estándares. Por lo tanto, era necesario actualizarlo. Y aquí tenemos un ejemplo de una comunidad existente dentro de IXBR que permite identificar la localidad de la cual proviene esa ruta. Así que tenemos 26162, que es el número de sistema autónomo. Y luego tenemos 605.011, que identifica esta ruta proveniente del IX de San Pablo. Acá tenemos una lista de comunidades que son muy conocidas y que son utilizadas ampliamente en las redes. Y tenemos también la lista de IANA, donde se puede ver las comunidades de Black Hole o de Graceful Shutdown. Así que, si tienen interés en estas comunidades, pueden verificar esas listas que aparecen en los enlaces. Luego tenemos las comunidades extendidas. Estas comunidades se lanzaron en la RFC 4360 del año 2006 y agregan dos campos dentro de la comunidad. Los tamaños varían, son diversos. Y acá tenemos 16 bits para el tipo de comunidad. Con estas comunidades extendidas, tenemos la posibilidad de tener un mayor número de identificaciones y podemos aumentar nuestra gestión en términos de granularidad. Y noten que el campo de ASN sigue teniendo 16 bits, así que no resuelve mi problema con sistemas autónomos que tienen un número mayor. Por eso tenemos las grandes comunidades. No son tan nuevas. Es un RFC del año 2017 que contiene tres campos con 32 bits. Y ahora sí tenemos la posibilidad de incluir los ASN con números de 32 bits. Y la función es bastante parecida. Es posible identificar las rutas utilizando estas comunidades. Aquí tenemos una lista donde podemos ver qué tipo de equipos ya tienen soporte para estas grandes comunidades, porque como pueden notar, fue lanzado en 2017. Así que si tienen dispositivos anteriores a eso y que no recibieron una actualización de firmware, no podrán utilizar este tipo de comunidades. Veamos ahora cómo utilizar estas comunidades. Como mencioné anteriormente, se pueden simplemente hacer marcaciones dentro de estas comunidades y dejar la identificación. O también se pueden utilizar marcaciones que hagan una acción para que ustedes mismos hagan esa acción o la persona a la cual le envían la community para que haga esa acción. Veamos entonces ejemplos de marcas informativas. ¿De dónde vino esta ruta? ¿Vino de un punto de intercambio de tráfico o vino de otro RIR? Por ejemplo, si estoy en LACNIC y recibí una ruta de AFRENIC, puedo incluir una marca justamente para esto. ¿Esta ruta es de un cliente o es de un tránsito? Y entonces teniendo esos datos es posible tomar decisiones dentro de tu área y de tu ingeniería de tráfico. No existe un estándar, así que es necesario crear nuestras propias reglas sin considerar las comunidades que ya son muy conocidas y es posible crear nuestras propias comunidades. Si ustedes realizan tránsito y utilizan communities, se lo tienen que pasar a sus clientes. Le tienen que pasar la lista de comunidades que utilizan, porque si no lo hacen, los clientes no sabrán cómo utilizarlo. De la misma forma que cuando hacemos un peering con alguien hay que acordarlo previamente, sucede exactamente lo mismo con las comunidades. Utilices alguna, cómo las usas, son informativas, hay que identificarlas con anterioridad. Aquí les traemos algunas sugerencias sobre cómo podemos utilizar las comunidades. Tenemos, por ejemplo, esta que es estándar. Tenemos el AS6-4500 y tenemos esta separación, T-C-P-R-E. El T es el tipo de relación, es tránsito, es peering, es un I-X, un cliente, es una ruta interna. El C es el continente. Tenemos cinco continentes, así que no podemos colocarlos a todos. Luego el país, podemos utilizar el código de país. La región, por ejemplo, en Brasil tenemos cinco regiones. También se puede identificar de esa manera también. Y cada región tiene su propio estado. Así que lo podemos hacer aún más granular llegando al estado. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, como les decía, estas son las letras y ahora lo pasamos al número. Tres es de tránsito, uno es de América, cinco es de Brasil, dos representa la región sudeste y cuatro representa a San Pablo, que es uno de los estados de esta región. Así que este es simplemente un ejemplo de lo que podemos llegar a realizar con una comunidad informativa. Veamos ahora las comunidades grandes y también se puede hacer lo mismo, pero tienen un formato diferente, así que será necesario una adaptación. Veamos algunas recomendaciones. No se debe confundir una comunidad de información con una comunidad de acción. Porque si lo confundimos y no sabemos qué hacer con esa comunidad, tal vez estamos automatizando algo dentro del equipo y en realidad simplemente debería informar algo y sin embargo estamos realizando acciones dentro de la infraestructura. Tampoco permitan que otras personas invíen comunidades informativas, porque si no sabemos qué quiere decir esta información, qué vamos a hacer al respecto. Entonces será información inútil para su gestión. Ahora, hablemos sobre comunidades de acción. Wanderson estará a cargo de esto. Antes de pasarle la palabra a Wanderson, quería hacer algunos comentarios sobre las comunidades. Como mencionó mi compañero, las comunidades son un sello, simplemente eso. Se trata de una demarcación. Lo pueden incluso imaginar como una especie de sello real, digamos. No tiene, digamos, ningún tipo de información. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un sello en su pasaporte. Ese sello les está permitiendo a ustedes entrar o salir de un país. Hay que darle una función a ese sello. El sello por sí solo no hace nada. Aquí estamos haciendo lo mismo. Estamos incluyendo un sello a la ruta que tiene una información y luego hay que vincularle algo a esa información. Así que cuando estábamos haciendo estos comentarios sobre las comunidades informativas, estamos tratando de compartir información que puede ser útil. Entonces, ¿de dónde se toma esa ruta? ¿Es de un punto de intercambio? ¿Es de un tránsito? ¿O se trata de una ruta de un cliente? A partir de todo eso, tenemos información y cuando verificamos la tabla de enrutamiento, entenderemos de dónde proviene esa ruta. Porque tal vez puede ser una ruta problemática y es importante saber cuál es el origen de esa ruta. Pensemos, por ejemplo, en el robo de prefijo. Si ustedes tienen una demarcación, sabrán que el que robó el prefijo fue un cliente específico que vino de un determinado YX y así sucesivamente. Así que las comunidades informativas son útiles para proveernos información, que también puede ser información útil para exportar. Y puedo imaginar, por ejemplo, que queremos tener las rutas de nuestros clientes y que vayan para el punto de intercambio. Generamos la comunidad para el cliente y lo vamos a exportar dentro de un punto de intercambio únicamente esas rutas, las mías y las del cliente. Tenemos que verificar si están demarcadas o no. Las comunidades ayudan muchísimo y facilitan la vida de los administradores de red. Respecto a este tema de las comunidades informativas, vale mucho la pena pensar en cómo vamos a presentar la información dentro de ellas. Lucas había comentado esto. No existe un estándar definido, pero sí les damos una sugerencia. Y la sugerencia es incluir informaciones en cada uno de esos dígitos. Así que, por ejemplo, tenemos el tipo de relación en el primer dígito. De donde proviene es de este continente, de este país y así sucesivamente. Por eso, en la tabla de enrutamiento verán dónde obtuvieron esta ruta, de qué país proviene, de qué estado proviene o de qué región proviene. Como les estamos diciendo que la información es para ustedes, también es importante que ustedes no permitan que otros usuarios les transmitan esta información, porque no tendrá sentido. Por eso es que les hablamos de filtros. Supongamos que queremos incluir demarcaciones de comunidades de clientes para poderlas exportar a su tránsito, que es donde ustedes están pagando. Y si alguien está haciendo peering con ustedes, si ustedes están realizando la demarcación y no es un cliente en realidad, se la manda a ustedes y ustedes aceptan, estarán repasando esta ruta en función de una política que se hizo en la configuración de su enrutador. Y ustedes terminan convirtiéndose en un tránsito gratuito. Entonces, esto puede generar problemas respecto al enrutamiento. Así que las comunidades informativas son para compartirles información a ustedes. Así que eviten la confusión entre las comunidades informativas y las comunidades de acción. Así que las informativas deberían tener cinco dígitos. Veamos una vez más los ejemplos. Tenemos cinco dígitos aquí. Entonces, sabemos que se trata de una comunidad informativa, porque la de acción tiene solamente cuatro dígitos. Así que ya sabrán qué está sucediendo en su enrutamiento y se vuelve más fácil entenderlo. Pero ahora le paso la palabra a Wanderson para hablar de las comunidades de acción. Sabemos que podemos utilizar las comunidades para trabajar con ingeniería de tráfico, que es justamente el objetivo de este taller que tenemos ahora. Así que podemos tomar decisiones a partir de ciertos datos, como Lucas y Eduardo explicaron. Y además, podremos emprender acciones con estas comunidades de acción. Estas comunidades de acción nos permitirán manipular los atributos que Lucas comentaba hace un momento. Así podremos agregar y podremos modificar el prepend. Estamos aumentando el ASPath, o sea, el camino del sistema autónomo. Supongamos que ustedes quieren empeorar, alargar el camino por algún motivo. Así que van a agregar dos, tres o cuatro prepend y eso mismo lo hacen con las comunidades. Van a marcar esas opciones y entonces, de esa manera, estarán pasando de esa ruta hacia un escenario que es peor. Estarán pudiendo influir en su tránsito, por dónde va y por dónde regresa. De esa manera, podrán modificar algunos atributos, como por ejemplo, si exportamos o no exportamos una ruta. Y podremos hacerlo con las comunidades de acción. Supongamos que no queremos pasar adelante una ruta por un tema geográfico, como aparece aquí en esta diapositiva. Como por ejemplo, no quiero pasar esta ruta a un punto internacional. Eduardo comentaba que se trata de una ruta de tránsito o de una ruta de un punto de intercambio. Tenemos que considerar en qué acción aplica, dependiendo de la política de enrutamiento, y debemos aplicar algo. Así que vamos a utilizar una comunidad para evitar esto. O, por ejemplo, lo queremos transmitir solamente a un sistema autónomo específico, porque solamente ese sistema autónomo lo necesita. Entonces, vamos a incluir esta comunidad, este sello, como les comentábamos, para que tenga una demarcación. Y lo vamos a divulgar solamente a ese sistema autónomo, porque queremos hacer eso. Una vez más, les presentamos los ejemplos. Estamos hablando de casos que ustedes mismos pueden crear. Ustedes pueden crear sus propias comunidades. Lucas les mencionó que está la lista de YANA con comunidades utilizadas por YANA. Pero en realidad, ustedes deben estandarizarlo. Así que les traemos algunos ejemplos de cómo podemos hacer esto. En este caso, podemos elegir la función. En el primer campo, van a definir cuál es el ASN y qué función desean. Por ejemplo, no exportarlo a los vecinos de determinado país. Entonces, vamos a crear un código específico para eso. No exportarlo a otro ASN. Así que es un código específico. Lo vamos a colocar allí y sabremos cómo, por ejemplo, agregar un prepend para los vecinos de un determinado sistema autónomo. Así que son códigos que estamos creando. Son demarcaciones y sellos para poder entender eso. Lo vamos a crear y también necesitamos divulgar eso. Podemos dejar en claro que esas son las comunidades y que sus clientes podrán utilizarlo. Porque necesitan saber que ustedes están trabajando con las comunidades y cuáles son las comunidades que ustedes están implementando, cuáles son los códigos y pedir que ustedes emprendan una acción específica. Así que vamos a estar automatizando todo eso sin que sea necesario llamar al tránsito en todo momento en el que sea necesario cambiar algo. En el BGP, por ejemplo, habría que mandar correos electrónicos, hacer llamadas o mandarles un mensaje de WhatsApp, sea cual sea la forma de comunicación que ustedes tengan. Pero de verdad es necesario porque si implementamos una comunidad y esa comunidad ya está generando eso, solamente tenemos que duplicar la ruta en BGP con una comunidad específica que ya estará automatizado en el tránsito. Y el tránsito ya sabe cómo trabajar con esa comunidad y además por sobre eso aplicará una acción determinada. Así que de esa manera se está automatizando, se está, digamos, quitando ese servicio necesario que anteriormente necesitábamos tener y tener ese contacto directo a todo momento. Así que lo estamos automatizando. Porque sabemos que somos propicios al error en todo momento. Vean que más de 100.000 redes, hay alguien haciendo algo equivocado en internet allí. Entonces, cuando lo automatizamos, sacamos al ser humano de la ecuación. Va a reducir la posibilidad de que dé equivocado. Entonces, eso es lo que sucede. Volviendo aquí, podemos utilizar la segunda parte para una información adicional específica. Se pone un código que es no exportar a los AS de Brasil. Este no exporta para el AS específico o se agrega un prependente en el otro AS. Entonces, se pueden hacer sus propias communities. Y es importante que quede claro para su cliente cuáles son las listas de communities, qué communities crearon para que ellos puedan utilizarlas y encuentren la información de manera clara. Entonces, eso es prácticamente lo que les dije. Publican y actualicen la documentación sobre sus communities. Eso también va a ayudarlos en el proceso de debug. Imagínense, tiene un equipo grande. Alguien está utilizando un community que implementó, pero no se documentó. Entonces, vamos a documentarlo también. Eso va a ayudar con los filtros. Estimulen a sus clientes a filtrar sus communities de acción en la entrada si fuera necesario. Porque la community es una acción que se va a tomar sobre esa información, sobre ese sello. Provea un looking glass que muestre las communities. Y aquí les traemos, sé que les va a resultar muy difícil ver esto que está en pantalla, pero está en el sitio del IEX, está en la parte de documentos. Entonces, tal vez tengamos que poner el enlace de dónde tomamos esta tabla. Vamos a actualizar el material para que quede a disposición de ustedes. Estas son las communities que se aplican en el IEX. Entonces, esta primera es una tabla con todas las communities que se pueden utilizar para hacer la ingeniería de tráfico de la que hablamos aquí. Por ejemplo, no anuncio un determinado AS. Entonces, ¿cuál es el código que tengo que utilizar? Y esa es la ruta y puedo ir allí y poner eso. Tanto en las communities de Standard Exchange y también en Large. Standard, Extended y Large. Entonces, podemos trabajar con cada una de esas tres tipos de comunidades, agregar un prepend, dos prepend, tres prepend. Tenemos la comunidad de Graceful Shutdown, que no anuncia para determinado RIR, AFRINIC, APNIC, ARIN, LACNIC, RIPPE, o para Brasil, o se exporta para el determinado RIR. Entonces, tenemos todas esas comunidades. Está publicado en la página del IEX, donde todos tienen acceso y se puede ir a buscar. El IEX lo implementa. Estoy conectado al IEX, quiero utilizar las communities. Entonces, ¿cuáles son las communities que el IEX acepta? ¿Cuáles son los códigos? ¿Cuál es el sello? Se consulta allí. Todo está publicado. Eso es lo que hablábamos en la recomendación anterior. Publiquen las communities que crearon, lo que utilizan en su sistema autónomo, para que sus clientes sepan utilizarlo. Incentívenlos a utilizar communities. Y como vamos a ver un poco más adelante, logramos influir bastante en el tráfico, tan solo con la utilización de communities. Vean aquí, algunas communities más que están disponibles en el IEX. Entonces, vamos a volver a hablar de esto. No anuncie para que el determinado que tiene un RTT de más de 10 milisegundos, más que 50 milisegundos, 100 milisegundos, agregue un prepend, si está con un TTP malo, o sea, uno, dos, tres prepends. Se puede hacer y tenemos las communities que van a hacerlo todo cuando sea necesario o por determinada política de su empresa. Una determinada política que están aplicando en el sistema autónomo de ustedes. Más comunidades aquí, más códigos. No anuncie si tienen pérdida de paquetes superior a 2% o a 10%. Tenemos también un unknown, se agrega un prepend. Voy a empeorar un poco la ruta, que está teniendo pérdida de paquetes. Eso lo vamos midiendo y se logra influir en el tráfico. No quiero mandarlo por este camino porque se están perdiendo los paquetes, porque para eso tenemos las communities. Entonces, además de las communities, tenemos communities informativas, que son el primer tipo de communities que Lucas comentó, que va a traer una información que no va a modificar algo, va a tan solo informar. Y lo que se hace con la información es algo que van a tener que decidir ustedes. Van a mirar la ruta y van a ver el origen, de dónde vino. Entonces, hay una community que habla allí, está diciendo, ahí está pérdida. Esta es una SN de AFRNIC. No, es una SN de AFRNIC o es de LACNIC o es de Raipe, es de Brasil. Entonces, pueden demarcarlo. Y miramos estos códigos y decimos, pa, ¿qué código es este? Pero cuando empezamos a trabajar con esto, lo aprendemos tan fácil que luego solo echándole un vistazo, eso ya sabemos de qué se trata. Esto es de una SN brasileño, este es de una SN de ARIN o de cualquier otro RIR. Entonces, logramos tener esa información tan solo con un golpe de ojos en la community, sin necesidad de hacer un gran esfuerzo para descubrir cuál es la información. También tenemos algunas communities que son las de filtro. Ese es el famoso, la comunidad más famosa, es la del Black Hole, que todos preguntan si ya hay un Black Hole en aquella determinada IEX, si ya está implementado. Tenemos, sí, la comunidad Black Hole en prácticamente todas las localidades del IEX en Brasil. En Brasil ya lo implementamos. Vamos a volver a hablar, explicando un poco mejor cómo se hace para utilizar la comunidad de Black Hole en el IEX. Tenemos la comunidad del Black Hole. Lo marcamos. Marcamos también, miren, podemos mirar una comunidad y saber allí si el RPKI es válido, inválido o desconocido. También marcamos o señalamos eso y todos los participantes que están allí en los IEX en Brasil, para todos ellos. Y se logra a partir de ahí con esa información, se logra filtrar las rutas que están con RPKI inválido. Entonces, es más información que ustedes pueden utilizar y señalamos estas comunidades nuevamente, público, disponible. Pueden estar utilizándolo para todos los participantes del IEX brasileño. Entonces, hay algunas comunidades que les traemos. Y esto es lo que queremos. Y acá les presentamos el ID. Aquí en Brasil, por lo menos tenemos el código de discado directo nacional en el teléfono. Y con eso podemos encontrar la ubicación. Entonces, vemos a ver, por ejemplo, Fortaleza tiene el final 85 y ustedes van a tener su comunidad 65-004-65085, que es el discado directo de ese local de Fortaleza. Con un vistazo, ustedes ya saben que es una comunidad de anuncio de allí de Fortaleza, que dice do not announce este. Entonces, lo vemos que viene de Ceará, no anuncien a ese IEX. Entonces, consiguen así, con un golpe de ojo, saber de dónde vino aquello. Y eso facilita bastante la vida, nuestra vida, la vida de los administradores de redes, el administrador del sistema autónomo. Correcto. Pero entonces, un poco más acá de la lista. Esto es todo público. Y ahora vamos a, de aquí a dentro de poco, vamos a pasar a algunos estudios de casos sobre cómo utilizar las communities en el IEX. Estamos conectados al IEX y cómo voy a influir en mi tráfico utilizando communities. Creo que una de las cosas interesantes de comentar aquí es que estamos trayendo las communities del IEX-BR. Estamos aquí en Brasil y queríamos presentarles estas communities porque, y podía estar bien estructurados. Pero también sabemos que hay gente de otros puntos de intercambio de tráfico o IEX-PES. Que es interesante que esto es importante, la creación de communities para que puedan aprovechar mejor estos IEX. Y estas comunidades aquí, como les comentó Anderson, tenemos aquí la parte de ingeniería de tráfico que estamos comentando, que son las de acción. Entonces, yo voy a difundir mi ruta al route server, al servidor de rutas, y le voy a pedir que me ayude a tomar acciones. O sea, puedo decirle que ponga un prepend para quien sea un participante que tiene latencia. Pon un prepend para un participante que tenga pérdida de paquetes. Entonces, yo recibo ayuda del IEX para tomar una decisión y hacer una acción. Estoy pidiendo al servidor de rutas que empeore mi camino para los que están con alguna cosa saturada, con algún problema debido a pérdida de paquetes o con latencia. Tenemos también el tema de las partes informativas. Aquí tenemos que pensar que el servidor de rutas del IEX está enviando una información hacia nosotros. O sea, viniendo de este ASN que tiene problemas, esas rutas están desmarcadas. Entonces, el ASN que divulgo para el servidor de rutas está con una latencia alta, ese enlace. Y esa ruta es una ruta que pasa por un camino que tiene latencia, que tiene atraso, que tiene pérdida de paquetes. Entonces, con esta información se puede tomar una decisión. Entonces, de las rutas que se reciben, quiero empeorar esta ruta, que se centrará en la idea de los atributos que les comentábamos del local preference. Podemos empeorar la ruta cambiando el atributo. Entonces, si hay un enlace saturado, vamos a empeorar la ruta. Entonces, me trae esa información a mí y también me trae información que puede ser útil. ¿De dónde vino la ruta? ¿Vino de Brasil? ¿De tal lugar o tal otro? ¿Puedo aceptarlo o no? Y también ya hace algunas communities donde se toman, se hacen, se llevan a cabo acciones. Hay filtros donde se habla del black hole, donde hace un filtro. Y vamos a mostrar más en los casos, pero vean que va a traer información y va a actuar sobre la información. Ah, más bien, va a actuar en base a eso. Entonces, es muy bueno esto de las communities porque ayudan mucho a los administradores de redes. Es algo muy importante para quien trabaja con Internet Exchange. Hay algunos que son pequeños, de otros países, que piensen también en poner esas communities porque son un facilitador para el administrador de redes. Y para quienes de Brasil y se conectan en Brasil a los Internet Exchange, estamos mostrando todos los que tenemos, pero no es en todas las localidades que tenemos todas las communities. Están en fase de implantación, tenemos que entrar al sitio del IXBR y ver en la planilla en aquel IX, estar haciendo todo lo que esperamos. Entonces, todas las communities, podemos estar hablando que tienen un black hole, pero de hecho está haciendo solo una demarcación, no actúa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en fase de implantación todavía. La idea es que en el futuro todos lo tengan, pero es importante siempre verificar antes de utilizarlo y esperar algún resultado. Me gustaría de llamar a Chago para que complemente con los casos de estudio. Buenas tardes, yo soy Chago. Yo tengo un desafío muy grande ahora, que es mostrarles configuraciones de communities después del almuerzo y después del evento social. Entonces, voy a hacer lo mejor posible para que sea interesante, porque de hecho son escenarios que suceden en nuestro día a día y las communities ayudan mucho a que tengamos mayor control sobre lo que hay en la red y también ayudan a identificar mejor las cosas que ocurren dentro del BGP. Entonces, el primer caso que quiero comentarles aquí está vinculado a la fuga de rutas. ¿Qué es una fuga de rutas? Es justamente lo que dice, cuando se reciben rutas de algún lugar, ya sean internas de su red o de IXBR o de sus clientes y terminamos reenviándolas a Internet. Muchas veces es necesario hacerlo, si somos proveedores de tránsito, tenemos que mandar la información a los clientes, pero hay información que no conviene reenviar, ya sea porque son redes internas, porque son prefijos muy específicos. Entonces, no es algo que queremos reenviar, pero para fines de BGP es altamente complicado saber exactamente qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos difundir. Entonces, el primer ejemplo es un ejemplo clásico de fuga de rutas que se puede resolver con filtros manuales. Entonces, si ustedes saben un poco de filtros en BGP, saben un poco del proyecto Manners que trata de buenas prácticas de seguridad en el enrutamiento de un proveedor, es posible evitar que se fuga en las rutas hacia Internet o dejar de salir las rutas a Internet. Pero si saben que trabajar con communities, se pueden aplicar algunos filtros que son muy interesantes y previenen que sucedan determinadas situaciones. Entonces, por ejemplo, imagínense que son un proveedor que recibe información de un cliente suyo, tanto a través del propio cliente de conexión directa, como también puede estar conectado en un IEX. Entonces, está recibiendo ese anuncio de dos maneras. Hay que reenviarlo a Internet. Él es su cliente, no se lo puede filtrar. Entonces, hay que reenviarlo a Internet. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando recibimos esto dentro del IEX, no lo recibimos directamente del cliente. Lo estamos recibiendo de manera indirecta desde otro proveedor que nos está informando esto. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder en ese caso? Puede suceder que se pierda el acceso directo, pero empezamos a reenviar la conexión a través del IEX VR. ¿Por qué sería esto un problema? Porque acabamos de ver que un Internet Exchange, su papel es hacer intercambio de tráfico. Y esto no es tráfico. ¿Por qué? Porque esto pasa por sistemas autónomos diferentes. Entonces, esto ya no es tráfico. Esto es tránsito de Internet. Entonces, pasa a cumplir un papel que no es el papel de un IEX. Por lo tanto, no queremos que esto suceda, por más que pueda parecer muy beneficioso. Él quiere seguir teniendo conectividad. Sí, pero ese no es el papel del IEX. Si se quiere mantener conectividad, debe tener un enlace redundante, debe tener una segunda operadora. No debería enviar esa información de Internet a través del IEX. Entonces, yo quiero que esto no suceda, porque lo que quiero es hacer un intercambio de tráfico, no de información de Internet en el IEX. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo crear una comunidad que no es nada más que un número. La comunidad es un número y se le da un significado al número. Pero en este caso, podemos crear una comunidad, por ejemplo, aquí con el número 100. Y decimos, todo lo que es 100 es prefijo de mi cliente. ¿Y cómo es que sé eso? Tengo que hacer que suceda. Entonces, tengo que ir al router que está en el borde con mi cliente. Y allí hago una configuración en el router donde todo lo que él reciba de ese cliente le va a poner ese número para mí. Entonces, tengo que configurarlo en el router que está en el cliente. Él va a poner esa community que es ese número. Y del otro lado, en la otra punta del proveedor, hago una validación. Yo digo, bueno, ¿qué community hay en esta ruta que estamos recibiendo? Es la 100. Ah, bien, la 100 puede reenviarse porque es de mi cliente. Si no es, no tiene community. Entonces, lo bloqueo. ¿Por qué? Porque no vino, no sé de dónde vino. Entonces, community facilita que se identifique el tipo de tráfico que estamos teniendo y el tipo de información que estamos recibiendo en el BGP. Porque cuando hablamos de IX, de cliente, de internet, en el fondo, para el BGP es lo mismo. Son rutas que vienen de algún lugar y se están propagando dentro de mi red. Entonces, quien recibe la información sabe qué es lo que eso significa, pero los otros routers que están en la red se entreveran, o sea, se confunden. Entonces, la community es una manera de poder identificar esa información dentro de mi red y poder darle un significado. Esto es tráfico. Y decirle, esto es tráfico interno. Esto no debe reenviarse. Ahora, esto sí hay que reenviarlo. Y yo logro poner estos números. Y estos números, con estos números, yo genero un mecanismo, un route map, y todo router tiene su manera de procesar esa información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el primer caso. Cuando creo esta community, en el momento en que se interrumpe la conexión, ya no pasa por el segundo AS, porque eso ya no se permite. El AS que filtre no lo permite. Puede suceder otra situación también. Que es solicitarle al tránsito que empeore la ruta en el IXBR. ¿Y por qué puede suceder eso? Hay varios motivos. Cuando queremos mejorar una ruta, hay cosas que podemos hacer. Lo que podemos hacer es configurar los atributos de BGP para que esa ruta parezca mejor. O también puedo configurar otra ruta que no quiero para que parezca peor. El efecto no es exactamente el mismo, pero es similar. En ambos casos, podemos forzar los datos para que vayan hacia un determinado link. En este caso, le puedo solicitar al tránsito que empeore la información que le está enviando al IX. Aquí tenemos otro caso posible. Y en estos dos casos que les acabo de mencionar, fui yo el que creé esta comunidad. El IX no tuvo nada que ver al respecto. Dentro de mi sistema autónomo, yo configuré esa comunidad. En ese segundo caso, tampoco tiene que ver con el IX. La operadora y el proveedor de tránsito configuró esa comunidad y la ofreció a través de un servicio. Por lo tanto, en esos dos casos, no utilizamos ninguna comunidad dentro del IX VR. Estamos hablando de comunidades que las puede crear cualquier sistema autónomo. En este caso, tenemos el tránsito y tiene una configuración de comunidad. Cuando incluimos un anuncio con esa comunidad y eso pasa al IX, llegamos a una configuración en la cual se utiliza la técnica Prepend. Se trata de colocar el AS Path más de una vez. Ustedes van a configurar las veces que lo quieran y eso da la impresión de que esa es una ruta peor porque tiene un camino más extenso. Veamos ahora algunas comunidades que existen dentro del IX y que podemos utilizar. Hay un detalle importante. Estamos hablando del IX VR, que es el brasileño. Puede ser que en otros lugares aquí dentro de América Latina no exista la misma configuración. Entonces, siempre es importante que realicemos consultas con el IX de su región o con su proveedor de tránsito para ver si en primer lugar tienen comunidades que puedan utilizar y, si fuera el caso, que les envíen la lista de comunidades que pueden utilizar para que puedan utilizar su servicio. Siempre hay que conversar sobre eso porque es un servicio que puede estar disponible o no. En el caso del IX VR, empezamos a tornarlo disponible recientemente y la mayor parte de las localidades ya tienen varias comunidades implementadas. Aquí hay un caso que se ha solicitado mucho por parte de los proveedores. Es el caso de Router Black Hole. ¿Y qué es esto? Básicamente, es una especie de pedido de socorro, de auxilio del proveedor cuando está sufriendo un ataque a un IP específico. Así que se está sobrecargando el link o está incomodando de alguna forma el funcionamiento de su red. ¿Y qué es lo que esto va a generar? Le pide a la operadora que deje de enviarle tráfico a ese IP. Entonces, se indica a la operadora que todo lo que tenga como destino ese IP se descarte en la red, que ni siquiera lo pase porque es un ataque. Así que eso es un Black Hole. Pero cuando hablamos de IX VR, es más complicado. ¿Y por qué? Porque acá no tenemos un concepto de proveedor de tránsito. Se trata justamente de intercambio de tráfico. Así que, ¿cómo le podemos avisar a todos los participantes que ese tráfico se tiene que descartar? El desafío es mayor en este punto. ¿Y cómo se realiza dentro de la red del IX? El proveedor que quiere activar el Black Hole va a configurar en su router el anuncio de Black Hole. Ese anuncio será barra 32 en caso de IPv4 o barra 128 en el caso de IPv6, que es el IP que se desea filtrar. Luego, será necesario activar la comunidad de Black Hole. Así que en este anuncio barra 32 o barra 128, será necesario incluir la comunidad Black Hole, que es la que vemos aquí en la diapositiva. Hay algunas condiciones que ustedes puedan ver más adelante con más detalles en el documento, en el sitio web de IXVR, precisamente porque necesitamos tener una garantía de que ustedes, de hecho, son los dueños de ese IP. Porque imagínense, si cualquier persona puede ir allí y decir que es necesario bloquear el tráfico de ese IP, si yo tengo malas intenciones, puedo incluir esta comunidad y perjudicar a mi competencia, digamos, porque va a perder el tráfico de ese IP. Hay algunas condiciones que lo torno más complicado porque es necesario que exista una validación y así comprobar que son ustedes los que poseen ese IP. Una vez que se comprueba, se acciona la comunidad de Black Hole. ¿Y cómo funciona esta comunidad? Bueno, me imagino que debe ser difícil verlo. Si quieren, pueden bajar las diapositivas en el sitio web de la CNIC porque así tendrán más definición de lo que se ve aquí en pantalla. Imagínense entonces que yo soy este AS que está aquí en la parte derecha de la pantalla. Estoy sufriendo un ataque y necesito que se filtre el IP. Así que voy a anunciar este Black Hole y se lo voy a anunciar al IXBR. ¿Y qué sucederá? El IXBR lo va a validar para verificar si ese IP le pertenece y si está dentro de los bloques que ustedes están anunciando y ver si ese sistema autónomo es coincidente con el sistema autónomo de su pertenencia. Y si todo es válido, se le enviará a los demás sistemas autónomos. Al iniciar la implementación, sucedía algo. ¿Qué sucedía? Simplemente les avisábamos a los otros sistemas autónomos para que descartaran eso en su red. Así que no había una posición activa respecto a este Black Hole. Algunas localidades siguen funcionando de la misma manera. Así que cuando ustedes se van a conectar a un IX en Brasil, deben verificar la tabla de comunidades y localidades para ver qué tipo de Black Hole tienen en esa localidad. Son pocas porque la mayoría ya está funcionando de la forma actualizada, como les voy a explicar. Esto era el modelo previo. Solamente les avisábamos que el proveedor del otro lado debería filtrar ese IP. Ahora bien, ¿qué sucede en la nueva configuración? Verifica, lo valida y envía ese anuncio con un Next Hope alterado. Y eso se envía a un IP que va a ser descartado, a fin de cuentas. Entonces, todos los que reciben este dato, cuando van a enviar el tráfico dentro del IX a ese IP, se va a enviar a un IP inexistente porque será descartado dentro de ese Black Hole. Para que esto sea eficiente, es necesario que se modifique la forma en la que los sistemas autónomos se conectan con el Route Server. ¿Y esto por qué? Porque tenemos una convención que indica que no deberíamos recibir ningún prefijo más específico que barra 24 en el caso de IPv4. Y en el caso de IPv6, aún hay algunos debates sobre esto, pero muchos proveedores filtran con barra 48, por ejemplo. Y si divulgamos un barra 32 IPv4 o un barra 128 de IPv6, se va a filtrar y ustedes no recibirán los datos y van a seguirle enviando ese ataque al participante. Por lo tanto, para que el Black Hole sea eficiente, los participantes deben comenzar a aceptar prefijos barra 32 y barra 128 con esta comunidad de Black Hole confirmada. ¿Y cómo haríamos esto en el router? Simplemente debemos cambiar el orden de ejecución. Si tenemos un filtro barra 24, vamos a poner la validación de Black Hole antes del filtro barra 24. Así que vamos a validar la información antes y vamos a aplicar la información actualizada del Black Hole. Hasta ahora van siguiendo. Entonces, esto es un poco diferente porque el proveedor de tránsito cuando tiene un Black Hole normalmente es transparente y no es necesario hacer nada. Simplemente denunciamos el Black Hole y se descarta. Pero en el caso del IXBR, debido a la naturaleza de conexión que es diferente, también se vuelve diferente. Así que existe una parte del participante para que de hecho el Black Hole pueda ser eficiente. Hay otro punto interesante. Tenemos el Route Server y tenemos también Looking Glass. En los próximos ejemplos, veremos algunas situaciones en las que no quiero anunciar un anuncio determinado. Por ejemplo, sea que existe un problema o que ya tenemos una conexión desde otro lugar, sea cual sea el motivo, no queremos que el anuncio les llegue a ese participante. Así que lo va a divulgar a todos los participantes del IX con excepción de los que yo especifique que quiero que no lo reciban. Quien está del otro lado no recibirá el anuncio. Pero no hay forma de que sepa que eso está sucediendo. Por ese motivo, tenemos Looking Glass del IX. En este Looking Glass es posible verificar todas las rutas que están llegando al IX, así como todas las rutas que se están filtrando. Incluso si estamos divulgando cosas muy específicas o cosas equivocadas dentro del IX, también se filtrará. Así que a través de Looking Glass se pueden verificar esas rutas filtradas. Veamos ahora el caso 4, que se trata de No Export. Esto se refiere a cuando no queremos divulgarle la ruta a un participante específico. En el anuncio, voy a anunciar que lo voy a divulgar al IXBR y dentro explico o especifico la comunidad específica. No se anuncie al AS 64501 en este caso. Lo que sucederá es que todos los participantes van a recibir el anuncio barra 32 con excepción del AS 64501. Se pueden enlistar varios AS que no queremos que reciban esto. Así que pueden incluir todas las comunidades que deseen dentro de este anuncio. Ahora veamos el caso 5. Tenemos una aplicación práctica que puede ser muy interesante, pese a que se trata de un caso sencillo. En el caso del participante con un stream y con un proveedor de Internet, siendo que ambos están dentro del IX, puede suceder algo que solemos llamar asimetría. ¿Y qué es la asimetría? Se accede a un dato a través de Internet y al momento de ir o de regresar, lo hace por el IX. ¿Se trata de un problema? No, la verdad es que no es el fin del mundo. Internet se hizo precisamente para que existan múltiples caminos para llegar a un destino específico. El tema es que en este caso ya existe una conexión dedicada para ese proveedor. Entonces, puede ser interesante cuando existe una situación como esta y ustedes junto con sus proveedores de tránsito están dentro de un IX y podrían filtrar el anuncio uno del otro dentro del IX. Porque así tendrán una conexión exclusiva, como ya lo tienen allí. Se puede realizar el filtro o si les pareciera más pertinente, se puede también utilizar la comunidad de no export. En este caso, el upstream ni siquiera irá a recibir el anuncio a través del IX VR. Así que no hay riesgo de que la información, digamos, ingrese a el IX. Es algo que puede suceder y se puede resolver a través de filtros manuales, por ejemplo, o también a través de la comunidad de no export. En este caso, al aplicar esta comunidad, ya no tenemos este problema de asimetría. Muy bien. Además de la comunidad no export, también tenemos only export, que es el proceso inverso. Es cuando queremos que se anuncie solamente para un sistema autónomo, sea cual sea el motivo. Por lo general, si queremos una conexión exclusiva con un sistema autónomo, se le puede solicitar al equipo de IX VR que exista una conexión bilateral. En ese caso, recibiremos una conexión exclusiva con un participante. Puede suceder también que dentro del ATM, que es el acuerdo de intercambio de tráfico multilateral, que se quiera colocar solamente un único participante. Así que en este caso, se puede utilizar la comunidad de only export. Cuando incluimos un anuncio con esta comunidad dentro del IX, solamente ese a ese que hemos especificado será el que reciba los datos. Acá puede haber algo interesante, porque veamos un ejemplo. En San Pablo, hay un IX que tiene más de 2.000 participantes. No será siempre bueno que intercambien información con todos esos participantes. Puede ser que a veces querramos tener solamente una conexión con algunos participantes, pero en vez de bloquear a todos, podemos utilizar esta comunidad de only export. ¿Es algo común? No, no lo es, pero es posible. Y me parece que esa es la principal ventaja. La parte interesante de poder trabajar con comunidades. En muchas situaciones, tal vez no utilicen una comunidad específica. Y el día que lo hagan, será muy malo si no la tienen para usar. Entonces, puede haber algunas situaciones pequeñas en las que necesiten esa comunidad. Y si la llegan a tener, será extremadamente útil. Tal vez el 99,99% de los casos no sea necesario. Pero si lo necesito, es bueno que ya lo tenga. Así que estas comunidades de ingeniería de tráfico que existen dentro del IX pueden ser muy útiles. En este caso, tenemos precisamente la comunidad de only export. Se lo anunciamos a IXBR y le indicamos que queremos que esta ruta solamente vaya hacia el AS 64501. Entonces, solamente ese lo recibirá. Si los demás participantes quieren ver que eso está sucediendo, pueden consultar Looking Glass. Y así aparecerá que esa ruta se está divulgando solo para el AS 501. Así los participantes pueden conferir, verificar que eso está sucediendo. A través del Looking Glass pueden entender si eso está sucediendo. ¿Todo bien hasta ahora? Bueno, logré cumplir con mi desafío de mantenerlos despiertos. Así que ahora voy a llamar a Eduardo para que les explique qué sucede cuando tenemos una conexión con más de un IX. Porque ahí sí tenemos un desafío. Y en términos de BGP, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así que entonces le paso la palabra a Eduardo para que les explique este desafío. Mostramos algunos casos que son interesantes de trabajar con Internet Exchange con algunas comunidades. Y ahora les voy a mostrar cuándo tenemos más de un Internet Exchange y cómo podemos pensar respecto a tomar una decisión sobre cuál es preferible respecto a otro. Así que veamos. Están en el AS 1 y estamos conectados al Internet Exchange de Fortaleza y también al de San Pablo. ¿Y qué prefieren? Se pueden preguntar, por ejemplo, si hay más contenido en San Pablo, tal vez prefiero el de San Pablo, que es el más grande. Pero, ¿qué sucede si el contenido está cercano a mí? Por ejemplo, si estoy dentro del IX de Fortaleza. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Debería preferir el contenido más próximo porque tendrá menor latencia. El otro va a recorrer todo el país. Y recuerden que Brasil tiene dimensiones continentales. Así que vamos a tomar la decisión de qué será lo mejor para ustedes. Pero, ¿cómo pueden entender o descifrar qué será lo mejor para ustedes? Así que les voy a presentar un escenario. Pensemos que tal vez ustedes preferirían San Pablo. Pueden poner el Prepen en el otro IX o en una ruta más específica para San Pablo. Pero, ¿cuál es el impacto de eso? Así que veamos ahora cada uno de los escenarios. Veamos Prepen y cuál es su influencia. Necesitamos entender cómo funciona BGP. Me gusta explicarles BGP mencionando que es un protocolo político porque es necesario conversar con la otra parte para poder tomar una decisión de influir en el tráfico. Así que si verificamos esto, lo que queremos hacer es empeorar la ruta del IX que está en la parte superior. Así que lo vamos a empeorar incluyendo un Prepen y estamos influyendo en el ASPath. Queremos que ese camino tenga más altos a pesar de que no lo tenga. Le vamos a meter al enrutador diciéndole que esa ruta es peor. Pero, por otra parte, si no dialogamos con el otro participante, puede decidir también ajustar esas políticas de BGP y mejorar esa ruta. Así que ustedes la tratarán de empeorar y ellos la tratarán de mejorar. Entonces, el BGP siempre deberá tomar una decisión sobre cuál es la mejor ruta. Por ese motivo es que tenemos esa tabla que Lucas le mostró al inicio de la presentación. Allí tenemos varias tomas de decisión. Esta es mejor, esta otra es mejor. Tuvo cierto impacto, así que no. Tomamos otro criterio, esa otra será mejor, así que elejamos esta. Y así sucesivamente vamos a ir corroborando diferentes criterios para la toma de decisión. Y aquí en el ejemplo, el Local Preference tiene la preferencia sobre el camino de ASPath. Entonces, aunque ustedes intenten empeorar la ruta con Prepen, puede ser que no suceda. O sea, que, por ejemplo, ustedes están en la S1, ustedes divulgan la ruta barra 48 para el IX de arriba y la misma para el IX de abajo. Pero para el IX de arriba empeoramos la ruta intentando influir en el tráfico, mostrando que hay un camino más largo con el Prepen 2. Ahora, por coincidencia, el otro lado aumentó el Local Preference porque no hablaron con él, porque por eso hablamos de que decimos que es un protocolo político. Entonces, eso no funciona. Ustedes intentaron empeorarla y no se empeoró. Y así el tráfico empieza a servirse a través del IX de arriba, siendo que ustedes deseaban darle preferencia al IX de abajo. Entonces, cuando estamos trabajando con BGP, es importante hablar con la otra punta para que podamos utilizar la mejor influencia de nuestro tráfico. El Prepen a veces puede no funcionar, entonces a veces puede empeorar la ruta, pero hay que ver si del otro lado no hay alguna preferencia que pueda influir el tráfico. En este caso aquí, solo dejándolo en un escenario, Prepen tiene sus límites de alcance. O sea, ustedes intentaron empeorarlo, pero del otro lado, el otro lado tuvo una influencia. Si no hace nada, no pasa nada, pero si pone alguna influencia puede perjudicar su propia ingeniería de tráfico. Vamos a ver la idea de la ruta más específica. Entonces, yo estoy en el ASN, estoy mandando barra 32 para arriba y la barra 48 para abajo. Estoy prefiriendo, entonces, que la más específica, la ruta más específica, que es la barra 48. El router tiene una manera de tomar decisiones sobre elegir las mejores rutas, así como los protocolos. Dijimos antes que BGP toma las decisiones en base a los atributos y arma la tabla BGP. Luego de armar la tabla BGP, se va a armar la tabla del router, que compone todas las rutas. Luego vamos a tomar decisiones sobre cuál es la mejor ruta en esa tabla del router. Y ahí es que comienza a preferir cuál es la ruta más específica. Entonces, no estamos tomando la decisión sobre el protocolo BGP con los atributos. Lo estamos tomando en base a la tabla de enrutamiento sobre cuál es la ruta más específica. Estoy intentando influir que mi camino sea hacia abajo por la toma de decisión del router. En ese caso funciona. No hay cómo hacer que el otro lado se interfiera en los atributos del BGP para influir en el tráfico. Pero esta es una medida que es quizás demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque ya no está dejándose ningún margen para negociar con el otro lado. Y no siempre tomar una decisión de forzar algo en el IEX es bueno para todos. Recuerden que el IEX tiene innumerables participantes y aquí estamos poniendo una regla general para todos los participantes. Puede ser que el IEX de San Pablo tenga más contenidos y entonces ustedes prefieran ir por allí. Pero es posible que haya contenidos más cercanos a ustedes que les puede brindar el IEX de aquí del norte. Y que por haberlo forzado y no haberle dejado el margen de negociación, lo van a brindar el IEX del sur. Entonces son ejemplos de cosas que no funcionan. Estamos en el IEX del norte donde podemos conversar con una latencia, un atraso de comunicación de milisegundos. Y finalmente, como no quedó margen de negociación, o sea, ustedes desearon negociar para que todo fuera allá en el sur sin dejar que el otro lado ayudara. Entonces están haciendo que el paquete recorra 600 milisegundos en oposición de 40 milisegundos. Lo que se les podía brindar cerca de ustedes se termina brindando desde muy lejos. Entonces no siempre es bueno influir de esa manera sobre poner la ruta más específica o la menos específica. Cuando trabajamos con los atributos podemos hacer ingenierías de tráfico mucho más sencillas y mejores. Y en este momento que quisiéramos comentar sobre communities que nos ayudan a tomar decisiones sobre lo que está más cercano y lo que está más lejano. Entonces las comunidades de RTT van a medir la latencia. Viendo ahí el IEX. El IEX tiene múltiples participantes de diversas regiones de un país. En este caso estoy poniendo de Brasil. Y a veces está muy lejos del servidor de rutas. Entonces el router tiene una distancia y esa distancia de enlace ya se va a reflejar en la comunicación. En 400 milisegundos, 90 milisegundos, 120 milisegundos, 20 milisegundos. Entonces en el momento que vemos el IEX podemos ver que hay conexiones próximas y otras que son más lejanas, más distantes. Entonces cuando los participantes ya están participando en ese IEX, van a tener esa comunicación como si fuera una base en el momento de mandar sus rutas. Porque si está lejos no hay mucho que pueda hacer en cuanto a los milisegundos. Entonces cuando entran al IEX ya pueden ver que algunas rutas ya anunciadas van a obtener communities informativas, que es lo que mostramos aquí en el ángulo inferior de la página. Debido a la latencia ya sabemos que ese enlace está un poco lejos. Y entonces podemos pensar en influir en nuestro tráfico en base a esas latencias. Entonces con un ejemplo allí tenemos las rutas anunciadas por el AS2. El AS2 que tiene en su IEX a 20 milisegundos que está cercano y en el otro que está al sur a 300 milisegundos del servidor de rutas. Cuando recibe esta ruta va a hacer una demarcación y va a decir, bueno, esta ruta aquí al norte va a ganar la community 64662 porque está entre 10 y 50 milisegundos. El de abajo está muy lejano va a decir, entonces voy a demarcar que tiene una latencia muy alta, un RTT muy grande que es el 64667. Entonces el IEX recibe la ruta del participante, va a poner community y va a reenviar esa información, les va a reenviar a ustedes la información. Pueden tomar esa información y tomar una decisión. Pueden no tomarla, pero pueden tomarla. Y entonces tomar una decisión en ese caso puede ser hacer una buena ingeniería de tráfico. Puedo mejorar o empeorar mi ruta recibida con local preference. Entonces puedo, por ejemplo, decir, bueno, aquella ruta inferior o al sur que tiene 250 milisegundos, esa la voy a empeorar. Voy a reducir su local preference, no va a ser preferencial para que este tráfico se resuelva localmente. Y vean que yo estoy tomando esta decisión, no es genérico. Todos tienen que circular por el tráfico del IEX al norte. No, estoy evaluando la latencia, o sea, estoy evaluando la distancia que tiene del servidor de rutas. Y eso ya ayuda. Entonces recibo las rutas superiores e inferiores y así tomo la decisión basada en el local preference. Pero entendiendo un poco cómo es que hacemos esas mediciones, debemos recordar que no es una medición estática. Por ejemplo, ustedes conectaron el IEX, hicieron su enlace hasta el servidor de rutas y tienen demarcado que aquello demora unos 200 milisegundos y va a ser siempre 200 milisegundos. No, porque al final ese enlace se puede saturar, puede tener un problema. Entonces esa community se mide cada tanto. Ahora, si surgiera un problema, podemos entonces empeorar esa ruta. Entonces antes teníamos 20 milisegundos para conversar con el servidor de rutas en el caso anterior. Pero se saturó o el router no está muy bien y empezó a empeorar. Entonces aquel enlace empezó a mostrarse que se demoran 90 milisegundos. El servidor de rutas se va a dar cuenta de eso porque va a estar haciendo las mediciones en el IEX y va a cambiar la community. Antes teníamos el 64662 y ahora vamos a tener el 64663. Y ustedes como participantes van a recibir la información y van a entender que empeoró el enlace en aquel participante y podrá tomar la decisión entonces de empeorar todavía más esa ruta. Si sus políticas, o sea, sus políticas de entrada son muy importantes. Y una vez que ustedes deciden crear esa configuración, como bien lo mostró Tiago, ya lo dejan preestablecidos en su router. Cuando ocurre un problema en algún participante, ¿qué es lo que va a suceder? El servidor de rutas va a identificarlo en las mediciones, va a cambiar la community, va a informarles y sin tocar las configuraciones ya vamos a empeorar la ruta. La ruta, porque ya dejamos todo establecido, porque siempre 64662, el local preference está. Si es 64663, es un local preference peor aún. Entonces, recibió esa ruta, va a mirar dónde se puede insertar en aquella community y va a tomar la decisión y va a empeorar más la ruta. Entonces, lo bueno de estas communities de RTT es bueno dejarlas ya preconfiguradas en el router, porque si ocurre algún cambio de que un enlace esté saturado con algún problema, aquello ya automáticamente va a intervenir en el tráfico para que no se utilice ese camino. Entonces, empieza a hacer una buena ingeniería de tráfico buscando otros caminos, otras opciones. Puede ser por otro IEX que tenga un mejor enlace o también por su propio tránsito. Y entonces, mirando el caso de sus rutas enviadas, estábamos hablando antes de las rutas recibidas. Yo también puedo enviar mis rutas con community. Voy a enviar mi ruta, la quiero enviar y el enlace que esté mal o con latencia alta. Quiero que mi ruta se empeore para él, porque tampoco quiero conversar mucho ahí dentro. ¿Por qué? Porque tengo mejores caminos. Entonces, puedo utilizar, por ejemplo, allí por más de 10 milisegundos pongo un prepend, arriba de 50 milisegundos pongo un prepend y si sube a más de 250 milisegundos le pongo dos prepends. Entonces, miro la tabla y voy a ver qué pongo en mi ruta para mandar al servidor. Entonces, mandé la ruta, la mando con la community de arriba, del IEX al norte, agrego un prepend. Porque estoy pensando que el RTT, que es superior a 10, pero menor que 50, quiero empeorarla solo un poquito, esa ruta. Entonces, mandé un community allá, ahí en ese IEX, él lo va a ver y va a poner un prepend, va a incrementar el ASPath, el camino de saltos y va a informar el AS2. Pero en el de abajo, con esa community voy a mandar, si supera los 250 milisegundos, quiero que pongas más prepends. Por ejemplo, dos. Y ahí en el camino inferior, el servidor de rutas va a ver que para el servidor que tiene 300 milisegundos, debo empeorarlo todavía más. Entonces, para que el participante, yo deseo que lo empeore. Entonces, hago mi ruta con varios tipos de communities, porque podemos ir estableciendo todas las que queramos, para que el servidor de rutas tome la decisión. Entonces, hace así. Si él tiene más de 10 milisegundos, pero menos que 50, que agregue uno. Si tiene más de 250, que agregue dos. Y eso yo ya lo pongo en mi ruta y se lo mando a los dos. El de arriba va a decir, el enlace que yo tengo tiene 20 milisegundos, así que le voy a poner un prepend. El de abajo le voy a poner dos prepends. Entonces, voy a conseguir que parte de mi tráfico suceda por arriba. Como también va a haber otros ASN que van a estar más abajo, que van a estar más próximos del IAX del sur que del IAX del norte. Y entonces le vamos a dar tráfico para el IAX del sur. Y así empezamos a hacer una ingeniería de tráfico mejor que la que comentábamos anteriormente. Además del RTT, podemos pensar en las comunidades de pérdida de paquetes. Entonces, vamos ahora ahí, el mismo escenario. Los problemas ocurren. Y el AS2 tiene una comunicación con el IAX allá al norte que tiene problemas. Está dando pérdidas, un 20% de pérdida de paquetes. Eso ya es muy malo. Entonces, va a haber mucha retransmisión de paquetes, incluso para entender la información que está pasando. Entonces, se van a preguntar si vale la pena comunicarse por un enlace que tiene tanta pérdida de paquetes. Entonces, podemos pensar, vamos a poner alguna información para tomar decisiones sobre las rutas que recibo de ese lugar. Entonces, el AS2 está enviando las rutas al IAX del norte y al IAX del sur. El del sur no pierde ningún paquete. Entonces, el servidor de rutas va a marcar como community que ese camino está huyendo. Ahora, en el de arriba está viendo que hay una pérdida de 20%. Entonces, va a demarcar que esa ruta es mala. Y entonces, puedo recibir la ruta y tomar una información, perdón, con esa información tomar alguna medida. Entonces, puedo trabajar con local preference. Puedo decir las rutas demarcadas con alta pérdida de paquetes que superan el 10%. Entonces, voy a empeorar este camino. Voy a reducir el local preference. Voy a hacer que mi tráfico vaya por un lugar que pueda ser a más distancia, pero que no pierde tantos paquetes. Entonces, aquí estoy influyendo en mi tráfico de salida en las rutas que recibo de la S2 por el servidor de rutas. Entonces, solo para que entendamos mejor la pérdida, tenemos los problemas que pueden ser intermitentes. Una cosa importante de destacar, cuando se trata del protocolo TCP, tiene retransmisión. Entonces, la pérdida de paquetes genera una consecuencia de latencia en la comunicación y podemos tener allí un problema que se incrementa. Entonces, si hay mucha pérdida de paquetes, va a exigirme retransmisión y el TCP se va a poner más lento. Incluso porque tiene una curva de velocidad de ventanas que van a reducirse por la pérdida de paquetes. Entonces, puede ser que el camino se vuelva mucho peor y ahí no vale la pena utilizarlo. Y tenemos la cuestión de la pérdida de paquetes que ocurren cada tanto. Entonces, si las políticas ya están definidas, una vez más podemos decir, si recibo una ruta que habla de una pérdida de más de 10% de paquetes, puede decir, yo no quiero recibir esa ruta. O puedo decir, la voy a empeorar mucho porque hay un camino mejor. Si eso ya queda preconfigurado de manera correcta, nuestro router, cuando recibe la información del servidor de rutas, ya va a tomar una decisión rápida. Y entonces van a tener el tráfico que se va a dirigir por un camino mejor. Es importante prestar atención a la pérdida porque viene a veces de manos dadas con la latencia. Estábamos comentando recién sobre las rutas recibidas y también podemos trabajar con las rutas anunciadas. Así que acá tengo mi AS1, lo voy a mandar al IX. Y recuerden, tenemos un 20% de pérdida en ese link. Así que le puedo decir al servidor de ruta que para ese participante que tiene un link con problemas, queremos que incluya tres prepend o que no lo anuncie. Tal vez ni siquiera lo queremos anunciar. No queremos conversar con él dentro del IX. Preferimos conversar por el tránsito porque tal vez tenga otra salida u otra conexión que tal vez está mejor. Así que ya empezamos a pensar en lo que tal vez podríamos trabajar. Y en el caso de que tengamos dos Internet Exchange, puede ser que querramos que sea provisto por el de abajo, incluso a pesar de que tenga una latencia un poco menor. Como comentamos, genera una latencia en la comunicación. Y en ese caso, tal vez se puede recibir un punto más negativo que el de latencia en sí. Entonces, en ese caso, le puedo decir al IX que tome mi ruta y que tenga un prepend 3. Eso va a tener influencia en el tráfico, recordando que el IX no se posiciona en el medio del camino respecto al ISPF y luego al camino del sistema autónomo. Y eso va a quedar a peor entonces. Así que estamos tomando decisiones de forma conjunta con las comunidades que están dentro del IX. Podemos pensar en algunas preferencias que pueden ser útiles. Las comunidades pueden sumar pérdida con latencia. Entonces, podemos querer prepend de 3 para cuando exista una pérdida de más de 10% en los paquetes. O, por ejemplo, queremos agregar 3 prepend más cuando tenemos links que están por encima de los 250 milisegundos. Y entonces, el camino del sistema autónomo ya está empeorando con 6 prepend más en total. Entonces, el ISPF tendrá 6 saltos y esa ruta será mucho más negativa. Y luego, en las rutas que ustedes reciben, también pueden pensar en tener diferentes local preferences. Pueden tener dos comunidades y colocan un local preference abajo que mencione que tienen una prioridad casi nula o muy baja para ese camino. Y entonces, se puede empeorar aún más esa ruta. Así que son algunas preferencias en las que pueden pensar cuando se están comunicando con varios puntos de intercambio de Internet. Y entonces, pensando en los IX de Brasil, que ya tienen estas comunidades preestablecidas y organizadas, es que les trajimos estas preferencias y estos ejemplos. Pero otros, Internet Exchange, tienen otras comunidades y ustedes pueden utilizar esas otras también. Aquí les estamos mostrando solamente los casos que suceden en Brasil porque es con lo que trabajamos en el NICBR y en el IXBR. Eso era lo que les queríamos compartir. Algunos escenarios, hay muchísimos escenarios más. No podemos cubrirlos todos porque cada uno tiene sus particularidades. Pero lo que quisimos fue presentarles de forma general esta información sobre los Internet Exchange para que sepan cómo pueden actuar. Y así que ahora abrimos un espacio para preguntas. No sé si tenemos tal vez preguntas del público remoto o aquí de los participantes en sala. Estamos a su disposición. Bien, les dejamos aquí nuestros datos de contacto. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar en el primer piso para el café y luego los esperamos 16.30 puntual para continuar con la agenda. Gracias.